en el sur de la Florida, donde un hombre ha sido arrestado en Miami Gardens luego de apuñalar a dos mujeres en una estación del tren en el área de Hollywood, en el condado Broward. Nuestra colega Diana Montaño nos tiene más información de este incidente que causó gran movimiento, mucha investigación. Cuéntanos, Diana, lo último. Así es, Mario. Nos encontramos precisamente en donde finalizó todo esto que habría comenzado, como bien lo informabas, en Hollywood. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que todavía enseñe estas imágenes. Como ven, esta estación de gasolina Pilot está todavía llena de este tape de policíaco en el que ocurrió precisamente toda esta incidente en el que los policías estuvieron negociando con este hombre para que finalmente se entregara. Ya nos confirmaron que se trató de un incidente de violencia doméstica que comenzó en Hollywood. Tracy Cross, de 37 años de edad, ha sido arrestado este lunes alrededor de las 10.30 de la noche en esta gasolinera ubicada en el número 16650 de la 27 avenida en Miami Gardens. Esto luego de atrincherarse dentro de un automóvil. Durante varias horas, el hombre mantuvo en vilo a las autoridades que negociaban con él para que se entregara. Uno de los negociadores le pedía que dejara el cuchillo y saliera del vehículo hasta que por fin lo hizo. Cross estaba huyendo de la justicia luego de que este mismo lunes había protagonizado un crimen en el que apuñaló a dos mujeres en un incidente que la policía ha confirmado ya como uno de violencia doméstica. Todo comenzó a las 9 de la mañana cuando las autoridades recibieron una llamada diciéndoles que habían apuñalado a dos personas en la estación de tren ubicada en el 3001 de Hollywood Boulevard en Hollywood. Al llegar, encontraron a las mujeres con heridas de arma blanca. En este momento te puedo dejar saber que hubo dos víctimas y las víctimas fueron llevadas al hospital Memorial Regional Hospital. Si ustedes vieron lo que pasó, si ustedes estaban en esta área alrededor de las 9 de la mañana, por favor, llaman al departamento de policía de Hollywood. Cualquier información que ustedes puedan tener los puede ayudar tremendamente. El hombre ha sido acusado de robo de auto e intento de asesinato en primer grado. Ambas mujeres fueron hospitalizadas, pero una de ellas está en condición crítica. Cruz enfrenta cargos adicionales por oponerse al arresto con violencia y otros crímenes en Miami-Dade. Hasta el momento no se sabe qué pudo llevar al hombre a apuñalar a las mujeres, ni tampoco se conoce la relación que tenía con ellas. Mario, y en estos momentos este hombre se encuentra en la cárcel del condado Miami-Dade, pues enfrentando estos cargos de los que ya hablábamos. Lo que sí nos ha pedido las autoridades, tanto del condado Brower como de aquí de Miami-Dade, es que si las personas lograron grabar con sus teléfonos celulares, o si tienen información o vieron algo sobre estos incidentes, que por favor se lo comuniquen como siempre a la línea de alto al crimen de cualquiera de los dos condados, el de Miami-Dade o el de Brower, por supuesto, su información será anónima. Soy Diana Montaño, seguimos con más. Ha notado usted que se tardan en recoger la basura en su casa, ha notado un cambio negativo luego del incendio en la planta procesadora de reciclaje y de basura Cobanta. Mega News salió a investigar y les tenemos algunas de las respuestas. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos cuenta más. Cuéntanos, Ale. Saludos, Mario. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, hay buenas noticias porque realmente después de unas denuncias que llegaron a nuestra mesa de redacción en Mega News, pensábamos que estaba ocurriendo después de este incendio que comenzó a mediados o la primera quincena de febrero en la planta procesadora de Cobanta, pero no es así. La recolecta de basura está ocurriendo con normalidad en la mayoría de los condados o por lo menos en algunos de los condominios. Hay algunos y puntualmente, y les cuento por qué en este reportaje hay retrasos en la recolección de basura. A Mega News han llegado denuncias de vecinos que se quejan que no les están recogiendo los tanques de basura. Bueno, en Latón Azul hace tres días no pasan a recogerlos. Salimos a investigar si las denuncias de alguno de nuestros televidentes tienen que ver con el incendio de la principal planta procesadora de residuos, Cobanta, ubicada en Doral. Nos han llegado comunicaciones de que hay confusión en la recogida de reciclables y basura. La ciudad de Miami cambió esta forma de recogida de reciclables para que sea el mismo día de la recogida de basura cada dos semanas. Recordemos que a tan solo horas de haberse iniciado ese incendio, los voceros de las operaciones de basura del condado dijeron que no esperaban interrupciones significativas en las rutas de basura de los vecindarios del condado. A poco más de un mes, ¿algo habrá cambiado? Queremos asegurarnos que las personas entiendan de que tienen que poner los tanques de basura y los reciclables a seis pulgadas de distancia y que no haya ningún tipo de obstrucción mientras que lo pongan en las aceras. Pero entonces, ¿qué pasa? Algunos residentes creen que se trata de una mala organización en este reacomodo de rutas tras la inoperatividad de la planta Cobanta, destruida tras el incendio en sus instalaciones. En lo absoluto, en lo absoluto. Esto es un problema interno. Hay otras ciudades que tal vez lo tengan o que hayan sido afectadas por eso, pero la ciudad de Miami, según me informa el director de Sol y Hueso, de lo que es recogida de basura, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los comisionados de Miami-Dade están atentos a la situación y quejas que llegan a sus oficinas. Parte es falta de personal, según me informa que muchas personas, choferes, trabajan en la recogida porque no vienen a trabajar. Entonces, no está cumpliendo la zona, recogiendo la zona como se debe recoger. La ciudad de Doral no ha reportado cambios significativos en la recogida de basura. No se ha informado de algún retraso relacionado con lo que es la recolección de basura acá en nuestra ciudad. Todo sigue funcionando de acuerdo al condado de Miami-Dade. Miami-Dade maneja la recolección de basura para 10 municipios. Aventura, Cotler Bay, Doral, Miami Gardens, Miami Lakes, Opalopka, Palmetto Bay, Pinecrest, Sunny Isles Beach y Sweet Quarter. Esos latones azules, cada dos semanas, se supone que lo vengan a recoger los sábados y no lo pasan a recoger. El condado creó una página web miamidade.gov, Waste Fire, con actualizaciones diarias sobre los servicios de residuos sólidos afectados por el incendio. Una semana que no las recogen, ya pues se llevaron hoy la del verde. Todavía están los azules ahí. Generalmente siempre hay problemas en la recolección de basura en algunas oportunidades, pero tenemos la oportunidad de denunciarlo y ellos pasan en otra oportunidad. Sobre todo con la de reciclaje, que es cada 15 días, depende también de la comunidad. Llame al 311, repórtelo y siempre será notificado y actuarán. Por ahora, regreso a los estudios y seguimos con más. ¡Gracias!